Buenas, estamos de vuelta, voy a probar una teoría a ver si funciona si sale bien, explico lo que ha pasado veamos, si, parece que si, pues explico donde está la te, aquí, a ver, tenemos en survival, vale hemos conseguido un puntito haciendo campings y cosas de estas y lo hemos asignado a item recovery, vale, que significa recuperar objetos de otros objetos entonces, le hemos metido el puntito aquí, lo veis que ya está chequeado y durante mis expediciones y tal, pues me van saliendo muchas cositas, no voy a probar con objetos así raros y botas y cosas, que esto me suele salir en las cajas que abrimos con lockpicks en el capítulo anterior, en el otro vídeo que grabé y luego también tengo algunas armas, me van saliendo, veis, arcos, hay unos cuchillos así que no voy a usar, entonces, como hemos asignado ese punto, vamos a ver que cosas nos saldrían de, si los desmontamos ese objeto, por ejemplo, con el exceso de arcos nos salen ramitas un poco triste que esto tiene más que de 0,2, pero bueno, si lo hacemos, van ramas van apagando ramitas, vamos a ver, el cuchillo este, el rasti, mira, nos da esto que es, vamos a ver, lo piden para tantas cosas que es que ya no sé exactamente para qué recomendaros pero este material es muy escaso, parece ser que se consigue cuando se escarba a través de las puertas de los coches, en algunos coches abandonados y rotos y tal, puede salir esto, metal, scrap, que son como trozos de metal, entonces, también salen de las cajas, salen de forma aleatoria en bastantes sitios, pero es muy difícil que te salga, entonces, me estaba imaginando yo, se me estaba pasando a mí por la cabeza de que algún objeto al destruirlo dan materiales útiles y como veis, los cuchillos aspectosos que no sabemos para qué usarlo, pues sí que dan, entonces, un montón de materiales, lo veis, esto es oro, metal, scrap, que estamos desesperados muchos, porque hay montones de cosas que se construyen con metal, scrap, o trozos de metal, y no sabemos de dónde conseguirlos, pues ahí lo tenéis, mira, aquí tenemos otro cuchillo, ¿ves? más trocitos de metal, el 2 y 7 es que ahí la suerte ya es lo que influye, aquí da carbón y trozos de metal, desmontamos y tenemos 5 metal scrap y experiencia, bueno, nunca viene mal, a ver, no sé si tengo algo más que montar, de momento sabemos que las armas, vamos a ver, esto no, porque me hace falta la antorcha, no sé si me dejará, pero que es que me escupa espacio, oh, mira, y esto qué es, trozos de tela, bien, es que hay antorchas que son raras y te dan bonos y hay otras que no te dan nada, entonces, si te ha salido mala, por ejemplo, esta un poco cutre, lo desmontamos, en vez de, ¿qué hacemos con esto? lo tiramos, pues no, se puede desmontar, solamente tenéis que asignar el punto concreto, a ver, tengo dos hachas, puedo desmontar una, la cutre, la que no ha salido mala, y aquí tengo dos hachas que no han salido raras, azules, que son bastante buenas y estas normales, ¿lo veis? y la otra pues la hemos desmontado, vamos a ver si nos deja, esta es la ropa básica, es la cosa de desmontarla, ah, no te deja, vale, y estas son algunas que he montado yo y otras que me han ido cayendo las cajitas, ¿veis? y os da materiales para utilizar, que por lo que veo la tela, os da tela, pero parece que cuando desmontamos armas, ya habéis visto que os dan los metales crack, que son súper valiosos, vamos, no os dejéis pasar ni uno, porque es que ya digo que estamos mucha gente aquí en todos los foros se los puede desmontar, y tengo que probar a ver todo lo que puedo desmontar, no me deja, labran, seguro que no, y esto es una tela de sutura, el chitín no consiguió traducir, parece un pescado, pero no sé lo que es, el cuero no se desmonta, obviamente, y hay muchísima gente, ya digo que estamos desesperados porque hay cosas que queremos construir y requieren los metal scrap, ¿se puede desmontar esto? no quiero desmontarlo, pero no, vale, ya es curiosidad, quiero saber todo lo que se puede desmontar, y vale, a ver, esto también, no, este objeto después no me va a dejar, entonces repito, a ver, le damos a la T, survival, ¿vale? y el primer punto hay que asignarlo a la casita, al celte, que es como la tienda de campaña, espera, no, que estaba pensando que como voy a tirar ahora para pesca, para intentar hacer el vídeo con pesca, estaba yo pensando todo, o sea, el punto está aquí, ¿lo veis? esta especie de ruedecita y tal, se llama item recovery, o recuperación de objetos, básicamente, desmontar los objetos que vamos consiguiendo y que nos van sobrando, o si montáis más de uno y tal, y os sale pobre y no os sale a cuenta, o parece bastante absurdo, pues en vez de tirarlo, con este punto lo desmontáis y sacáis materiales, a lo mejor no salen todos, pero bueno, algo saldrá, y con suerte os sale como más salida a mí ese arma, por ejemplo, ¿dónde está mi inventario? aquí, ¿veis? esta arma que me ha salido tan buena en una caja, que es con la que me estoy yo, 7, 11 puntos de daño, con solo nivel 3 de personaje, pues cuando he tenido que reparar esto, no sé si me dejará, a ver, quito, no porque está reparada, ¿veis? que tenía 2000 puntos, pero esto hace muchísimo daño, vamos, me ha hecho una reina aquí en el juego, porque no podía matar nada, pues, ese arma, cuando he ido a repararla en esta misma máquina, me ha pedido en reparación aquí, metal scrap, y yo he tirado de los que había conseguido, pero es que hay más objetos que me piden metal scrap y no podía repararlo, pues esta arma en concreto te pide para repararla, no sé si eran 5 o 10 metal scrap, o sea, es que lo piden para todo, pues todas esas armas que os van dropeando las cajitas que os he enseñado en el vídeo anterior a conseguir, a ver si os sobran, no las necesitáis para nada, y yo de momento no he encontrado ningún option con el que vender cosas a los jugadores, pues de momento las podéis desmontar y sacar los valiosísimos metal scrap, ¿para qué pueden servir? pues por ejemplo, aparte de reparar el arma que ya he dicho, por ejemplo, yo quiero tirar ahora mismo para pesca, para hacer el vídeo completado con pesca, entonces, primero es el conocimiento, después es el anzuelo, que no me va a hacer falta construirlo, porque he encontrado mucho en algunas cajas, así que realmente este, no, si esta me pide, me parece que me pide uno, no, no me pide nada, o sea que no sé para qué lo voy a servir, entonces, será como el cebo, no tengo ni idea, el caso que para construir los hook, aunque a mí me están saliendo en caja, ya digo que tengo unos cuantos, mirad, cinco metal scrap, que pide una burrada, es tremendo, no sé exactamente cómo se puede pescar, tengo que mirarlo, se hará un vistazo asignando punto y cuando lo tenga todo y tenga mi cañita y tal, pues, es que se puede, no sé si es que se puede pescar solo con esto, un anzuelo, o hace falta también la caña, o en el caso de que queramos hacerlo con las cajas de pesca, o sea, veis, tres metal scrap, es que lo pide, para reparar armas, para construir cosas de pesca, es que lo pide para un montón de cosas y esto es solamente en pesca, pero hay más objetos en el juego que te piden los metal scrap, objeto de construcción, objeto de decoración de casas, vamos, lo piden, vamos, como si fueran las monedas de hacienda, vamos, y no se pueden construir, o sea, no puedes ponerte, en vez de lingote, hacer trozos de metales, no, es que esto se encuentra, o como habéis visto, hay que destruir objetos, básicamente, todo lo que van dando las cajitas, que van dando armas y tal, pues las más malas, tipo cuchillos, tipo cuchillo de combate, cosas que realmente no usamos, porque hace de uno a dos de daño y no se la cuenta para nada, pues lo desmontáis y con suerte van cayendo cositas de esas, mira, quiero encontrar un par de cosillas más para destruir, estaba limpiando el guardia, porque me tengo que hacer un hacha para picar por ahí más, un hacha, me encontré un par de cositas más, veis, un arrastre que lo vamos a romper, esto no era, uy, me lio, aquí, mira, ves, más metal scrap, vale, esto ya lo digo, oro, tenéis que guardarlo, mira, ha salido dos, aquí tenemos un cuchillo, destruimos, nos sale tres, esto es todo de cajas, estaba abriendo cajas por ahí, o sea que, la recomendación, abrir, o sea, conseguiros primero mucho hierro, montar con trozos de hierro, de metal, y carbón, lingotes, de hierro, me parece que mide esas dos cosas, cuando tengáis muchos lingotes, por cada lingote de hierro, salen diez lockpies, o hacéis por lo menos cincuenta, cien, las que queráis, y a partir de ahí, caja que veáis, caña, y todas las armas así cutres que veáis, si os sale una buena, genial, si no, pues bueno, todas las cutres chiquitinas, las desmontáis, y este, mira, este me va a dar, como que una antocha, que es esto de la antocha, que hace aquí la antocha metida, no te bugues, bueno, pues este da, lingotes de hierro, vamos a ver, cuánto me dan, no, no ha dado nada, pero que cutre, a ver, porque da, claro, da entre cero y pico, mira, hemos conseguido con romper de otras cosas, cinco lingotillos de esos, pues nada, mi recomendación, le digo primero, hacer los lingotes de hierro, cuando tengáis los lingotes de hierro, o hacer ganzúas, y a partir de ahí, caja que veáis, a la yugula, y todas las armas cutres que van dando, pues la ven, os ganáis el punto en survival, para este punto, ítem recovery, y a partir de ahí, es desmontar, supongo que contra más puntos, asignéis hacia abajo, más cantidad de materiales, esto, más cantidad de reparación hace, y este, más cantidad de metales, o más posibilidades tiene, de que al romper algo, os dé la máxima cantidad posible, pues supongo que será así, pues nada, pauso, y a ver si consigo subir los puntos, y materiales, y tal, necesito de todo, porque es que no tengo ni ramitas, no tengo de nada, me voy a farmear, a ver si consigo subir estos puntos, que quiero hacerme la caña de pescar, y todo esto, quiero bajar hacia abajo, ahora mismo, mi objetivo de este vídeo, es ese, bajar para acá, conseguir la caña de pescar, o lo que sea, y vamos a ir a probarlo, de la caña y el agua, y eso hay que probarlo, a ver de qué va, a lo mejor no está implementado, y me quedo con un chasco, pero bueno, lo intentaremos, anda, mira lo que me he encontrado en esta caja, lo más, una, además, no vaya a ser que me empache, pues nada, parece que lo de la pesca, no sé si va a salir del todo bien, porque parece que no está implementado, así que, intentaré coger las, un segundo, que está pasando el gato, por mitad del teclado, e intentaré conseguir, todos los puntos, tenemos la T, como veis, este es mi survival, y veis, me falta un punto para la caña, pero, por ahí he estado leyendo, en los foros, porque están intentando investigar, ver qué tal le ha ido, al resto de la gente, y parece que como estamos, seguimos estando, veis aquí la esquina, en modo alfa, o sea, estamos en un test, o sea, esto no es un juego final, para nada, entonces, hay muchas cosas, que parece que no están implementadas, y creo que un developer de estos, ha contestado en el foro, de que, aún no estaban implementadas, la pesca, por lo que se leía, parece que, se consigue la caña, tienes que tener en inventario, los hooks, los ganchitos, estos que se ven aquí, los anzuelos, lo veis, hay que tener en inventario, bastantes de estos, supongo que, cada vez que tira la caña, y el pescado, o lo coge, o lo, es que como no se sabe, si se coge o no coge, no sabemos si está la pesca, ya lo voy a intentar hacer, a ver si está, pero tiene toda la pinta, de que no se ha implementado en el juego, y por lo visto, cada vez que tiras el anzuelo, y tal, pues pierde el hook, supongo que será, cuando el pescado pica, y tal, pues entonces, cambia el pez, por un anzuelo, básicamente, entonces, yo voy a seguir subiendo, mi, mi puntuación de, survival, como veis, voy a conseguir ese punto, y voy a intentar meter el resto al lobby, a ver que beneficios me da, porque me ha interesado a mi, esa es la matita que sirvi para algo, no se si será más fácil abrir las cajas, o no se como irá la cosa, ah, por cierto, las cajas estas, he notado de que, hay algunas que espanean, con cerraduras cerradas, y hay otras que, salen constantemente abiertas, yo no se si es que, una vez la abres, eventualmente, siguen saliendo abiertas, hasta pasado cierto tiempo, en la que vuelva a salir una caja cerrada, o es que simplemente, es aleatorio y se acabó, así que lo que voy a hacer, eso, voy a seguir farmeando, enseñarles las cajitas, que van cayendo las, las armas, es que me salto una, veis esta caja estaba abierta, pero ya la abierto yo, la anterior de spam la había abierto, es que me he hecho aquí, un circuito con tres cajas, y estoy aquí recolectando, el material que venía a buscar, veis no sale, me están saliendo nunchakus, cuchillos, ah por cierto, no he visto mi, no he enseñado mi look, a ver para donde está el sol, creo que es eso, mirad que pinta tengo, tengo una máscara y de gas, que vamos, estoy completa, total y absolutamente impresentable, a ver, cosas que me he encontrado, en las cajas de momento, veis pantalones, casco, esto no sé lo que es, pero veis, requiere nivel 10, yo todavía no lo tengo, me parece que estoy en 7, veis, me dan unos zapatos de nivel 10, o sea, las cajas, son bastante interesantes, aunque no sea ya, para conseguir los materiales, pero veis, me han salido unas gafas de sol, me deja ponérmelas, vamos a ver que tal nos queda, vaya pinta, se ha puesto aquí para, junto con la máscara, a ver como ha pasado esto, o será otra cosa aparte, pues no sé, a ver, no, es feo de poesía, así que, por Dios, podré imponer los personajes, un poquito más guapos, es que prefiero la máscara de gas, porque veis, me da 11 de defensa, y esto me da 5, y ataque speed, speed, y la máscara me da, resistencia a ataque de melee, resistencia a enfermedades, más energía, resistencia a electricidad, no sé, pero vea, 11 puntos de defensa, y ya está, pues nada, voy haciendo, de momento, a ver que me voy encontrando, en las cajas, cada vez que me salga un arma, le iré poniendo, me parece que de momento, me ha ido cayendo, a ver, mira, veis, estos son como navajas, navaja de camuflaje, a ver, madre mía, es que tengo el inventario, súper lleno, mogollón de, de munición, de muchos tipos, me ha salido una K47, que estos, yo no entiendo mucho de armas, pero esto me parece, que es bastante famoso, en el mundo de los pegateros, en el mundo de los shooters, yo creo que, esto se le va a caer, la babilla más de uno, pues me ha caído, en una de las cajas, aquí me ha caído, unas cuantas flechas, que me hace falta, porque como no consigo plumas, ni consigo nada, estoy más, estoy amarga, con la flecha, y la cueza, es que en el otro servidor, la conseguí completar, a ver, donde está, aquí, en el cursor, pero con este, mira, veis, me siguen faltando, los correcaminos, así que, estoy recolectando, al mismo tiempo, flechas, para ver si consigo irme, matar los correcaminos, completar la cueva, y que le den por saco al arco, porque ya estoy, alta del arco, gato, pasando por encima del teclado, quita, quita, sí, encima protesta, me ha salido un nunchaku, un cuchillo de cocina, por todo esto, luego lo voy a, desmontar, para que veáis, la pedazo cantidad, de la gente que está desesperadita, con los, con los metales crack, esos, que están, mira, un montón de nunchakos, que por cierto, ves, dos, cuatro, a ver si me sale un ratoncito, que yo despreciaba, completa, me ha salido, veis, me ha salido un segundo bate, de estos tochos, de 7-11, no se los tengo ahí reservados, para cuando me tenga que ir, a matar alguna, pues guay, más munición, tengo ahora mismo, equipado un cuchillo, a ver si me sale un ratoncito, y lo pongo, para que veáis la velocidad, hasta que yo, los cuchillos, los despreciaba completamente, ya os digo, que no me gustan, ni en general, las armas de mené, no me gustan ninguna, pero ya veréis que piña, mira, 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 otro cuchillo, para desmontar, y convertirlo en metal scrap, luego, me voy a hacer una sección, que va a ser enterita, para, para desmontar, los, las armas que van cayendo, espera, voy a traer, voy a por el ratón pesado este, para que veáis la velocidad, del cuchillo, esto es una navaja, la típica navaja, de navajero, de las callas, y de mala muerte, mira, que velocidad, ataque, y yo llevaba ahí un bate, y yo estaba contenta, cuando he visto, digo, voy a cambiarme, para no estropear, el bate, que hace muchísimo daño, no me lo voy a cargar, con estúpidos ratones, vale, y la he cogido, esto es una jeringa, lo ve, cosas más raras, en estas cajas, y digo, me voy a poner, una de estas, navajas cuteles, para no estropear, el arma buena, y cuando la he visto, la velocidad, ataque que tenía, me he quedado, un plan de, wow, no tenía ni idea, pues nada, cada vez que me encuentre, una cajita con arma, la voy enseñando, y cuando tengo un mogollón, me voy para la base, las desmonto, y ya veis, la cantidad de, metal scrap que sale, que hay, ya digo, que están los foros, petada de gente llorando, desesperada, que no encuentran los metal scrap, y vaya a ver, que a mí me sale, me van a salir, para, voy a poner, al final, todos los que tengo, en el water, para que veáis, la cantidad que he hecho, nada más que con un par de horitas, así, de farmeo de cajitas, y en plan, estoy viendo vídeos, de películas de YouTube, y tal, en el otro, en el portátil, y mientras estoy aquí, dándole caña a las cajitas, que por cierto, me quedan unas 37 lockpicks, me había construido 50, y están, no se rompen siempre, hay veces que, aunque falle, aguantan, y están aguantando bastante, así que, paro el vídeo, cuando me vayan saliendo, las armas, las voy poniendo, mira, ahí pongo, me han salido, unas gafas, para quien sepa, o quien pregunte, de dónde salen las gafas, y las cosas de la cara, ahí salen unas gafitas, mira, aquí nos ha salido, un cuchillo de cocina, más cositas, a ver, lockpicks, kit, munición, pero aquí, lo que estábamos buscando, era esto, un arma, a destruir, seguimos buscando, bueno, aquí se enseña, un segundo, que pare un poco, el vídeo que estoy viendo, a ver, ¿veis? en esta caja, nos han salido, flechas, o sea, que si os quedáis sin flechas, o como mí, que yo no había hecho la cuesta, y, en la cuesta, dan 30 flechas, pero resulta, que, con eso de que, está grabando el vídeo, te llaman para hacer algo, te vas a la cocina, lo que sea, hacer cosas, limpiar, lo que sea, lo dejé afreca, dentro del, del refugio, pero en la zona de, que está cerca, del cachadito de la puerta, y alguien me mató, y me loteó, entonces, me quitaron las flechas, entonces, se me ha quedado la quest, como veis ahí, que tengo que matar los 5 bichos, no tengo flechas, pues si os hacen esa guarrada, porque eso de niño rata totalmente, búsquate tus materiales, pero bueno, es un juego survival, tampoco podemos chillar mucho, ¿no? pero la verdad es que es una putada, porque me ha dejado, que no pueda hacer la quest, básicamente, tengo ahí colgada, y como está tan mal, lo de conseguir flechas, pues la verdad es que me ha dejado, vendida totalmente, estaba sin armas, sin flechas, sin nada, o sea, porque he ido mejorando, con paciencia y tal, pero, me he quedado con las cuerdas, colgadísimas, pues, quien se, le pase algo parecido, por desgracia, mira, quien quiera semillas, ya sabéis, ya sabéis dónde sale, ¿lo veis? pues estas cajas van dando de todo, con suerte, os van dando flechitas, y podréis recuperando, que es lo que estoy intentando ya hacer, porque como no consigo, plumas, vaya hombre, y a ti quien te ha llamado, pues si os pasa como a mí, que os quedáis más tirados que la leche, ya sabéis que en estos cofres, con paciencia, y muchas horas de farmhouse, pues conseguí flechas, hay gente que viene a entrar en estos juegos, a grupos, y por eso lo tiene mucho más fácil, porque lo que hace uno, se lo va pasando al otro, aquí se puede tradear, no sé exactamente cómo, porque yo no lo he hecho con nadie, pero se puede, se puede tradear, se puede hacer parties, se puede hacer muchas cosas, guilds, y cosas así, yo voy aquí en plan, completamente sola en el mundo, sola conmigo misma y tal, pues entonces, lo vais a tener muchísimo, más fácil entrando en party, con amigos o cosas así, es un juego de survival, si no vais en party, en grupos, pues vais como yo, estamos aquí, descubriendo las cosas, pegándonos trompazos, contra las paredes, mientras que quien va en grupos grandes, lo que ve uno se lo cuenta, así, y se va descubriendo las cosas, muchísimo más rápido, si no, pues tocará como yo, pegando, de muro en contra muro, y quedando sin plumas, quedando sin flechas, porque las roban, y os matan, y os quedáis sin materia, para poder completar la web, etc, 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 vale, aquí me ha encontrado otra caja, y lo veis, creo que es un cuchillo de cocina, que pone que está oxidado, roto, bla, 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 pero bueno, esto se rompe, y salen cositas, seguimos buscando, a ver si conseguimos mucho, no sé cuánto llevo ya encima, uy, me falta, mira, estamos cerca ya del tope del inventario, es que cuando llegamos al tope, ya no te deja de coger más objetos, y como ya os digo, estoy vigilando, mira, acá, 74, se tienen que pegar las piñas, pero de escándalo, ay, Dios mío, mira, 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 cuántas flechitas tengo, y yo aquí, sin una triste flecha, porque me las quitaron, y tú podrías fregar plato, esto es muy triste, esto de las labores del hogar, si es que no te dejan los niños, ratos, un minuto de descanso, corriendo vienen aquí, a quitártelo todo, mira, los chacos, tengo un montón de cosas, cuando vaya, yo creo que voy a sacar una cantidad, de metales, de esos metal scrap, y recordad que este vídeo, parece una chorrada, pero, en serio, os vais a amargar, para conseguir metal scrap, hacerme caso, yo estoy demostrando, que se puede conseguir, con mucha facilidad, y estoy nada más que viendo, un par de vídeos, ahí de, en youtube, de un youtuber de verdad, no como yo, que es una dominguera, penosa, que por cierto, a quien no le gusten, los youtubers, así haciendo muchos, gritos, y ruidos raros, y tal, que hay veces, que es mejor escuchar, una uña en una pizarra, que escuchar los aéreos, con mucho perdón, pero la verdad es que, hay cosas que considera, la gente muy graciosa, y la verdad es que, son desagradables, a tope, yo por lo menos, encontré ahora mismo, hace poquito uno, bueno, este verano, realmente, porque está, sin trabajo, haciendo dieta, y tal, bastante fuerte, sigo con ella, pero, ahora con el invierno, y el frío, es bastante difícil, se me pone hasta la uña, y termino comiendo, y claro, al no seguirla, pues se me estanca un montón, pues tengo un youtuber, ahí localizado, que es el Richard Betacore, quien le gusta, así unas voces, agradables, más o menos, en un tono estable, hace unos vídeos, que a mí por lo menos, me encantan, muy tranquilos, que estás haciendo cosas, estás haciendo bicicleta, y te lo pones de fondo, y la verdad es que, es casi como tener compañía, y tal, y queda genial, yo lo recomiendo, un montón a este chico, además, hace unos vídeos, muy bien hechos, y ya, lo que yo digo, que es que me molestan, muchísimo, los youtubers, estridentes, estos que están pegando gritos, haciendo mojigatas, que la verdad, es que me caen hasta mal, y yo entiendo, que hay mucha gente, mucha gente joven, niños y tal, que les gusta, y le hace gracia, pero la verdad es que, yo ya he pasado esa edad, y la verdad es que, prefiero gente con, cierta estabilidad mental, yo no sé si me explico, así que si, a quien le gusta la gente, con unas voces agradables, y tal, este chico hace unos vídeos, que ya digo, que son espectaculares, y estás haciendo otras cosas, por la casa y tal, y lo pones de fondo, y la verdad es que, es muy agradable, voy a ver si encuentro más cajitas, y ya me voy y desmonto, y una cosa que me he encontrado, muchos son estos libros, he comprobado, porque esto no va a salir en cámara, ya, porque lo he gastado, y me he dado cuenta, que estos libros, por ejemplo, te dice aquí, survival for beginners, cuando lo usamos, que lo vais a ver, salta como una especie de experiencia, pues, la experiencia, está dentro del campo, de lo que te dice el libro, por ejemplo, antes he abierto una, que era de construcciones, o sea, para edificios, muros, y cosas así, y me ha saltado, que he subido un nivel, en esa profesión, este por ejemplo, de survival, pues me ha dado, la puntuación de experiencia, no es para el nivel, de tu personaje, por ejemplo, para esto, no es para aquí, es exactamente, para lo que te dice el libro, que es para, por ejemplo, esa de la survival, pues para survival, lo digo porque está, bastante interesante, para esas profesiones, que todavía no sabemos, si pone puntos, y cómo subirlas, y tal, por ejemplo, yo me vendría de muerte, los libros de farming, por ejemplo, que todavía no he descubierto, cómo se hace, y esos libros, directamente te los lees, leerlos, porque como os maten, y a los quiten, no os hacen la gracia, y ya directamente, os va dando los puntos, los vais asignando, y os vais dando la barrita, he terminado las monederas, que no quiero que me lo roguen, no sé si el dinero, será robable, pero espero que no, a mí por ejemplo, se me lo ha dado, en building, yo building, no he hecho, absolutamente nada, o sea, la primera quest, me dijo, a un mudo, y ya está, es todo lo que he hecho de esto, y mira, tengo nivel 4, y 4 puntos, y eso ha sido, con los libros, que voy encontrando, esto es una cosa, que no entiendo, que se pronto se pone a pegar, ¿por qué pegas? ¿a quién pegas? es como los gatos, que se ponen a pelearse solos, a ver, pues nada, sigo buscando, mira, qué chaqueta me ha salido aquí, me la he cogido todavía, para que la veáis, que está dentro de la caja, que no la he metido yo, ni nada por estilo, mira, 13 de defensa, súper rara, bueno, súper rara no, pero rara es, y eso en las cajitas, para que veáis, que la cosa cunde, vais equipándoos perfectamente, con las cajas, y supongo que este nivel, este es el primer mapa, imagino que conforme más avanzáis los mapas, mejor equipación os sale, otro objeto rarito, como ha salido, y está dentro del mismo cofre, que suelo hacer, un casco de policía, nivel 18, que es la leche ya, y este, pero este más normalito, pero como objeto raro, mira, el casco de policía, y también tengo en inventario, el escudo de policía, creo que todavía lo tengo encima, está dentro de la sección de armas, no me lo puedo equipar, por el mismo motivo, porque tiene nivel muy alto, ¿dónde está? aquí está, ¿veis? escudo de policía, ya me ha salido el escudo, y el casco, el escudo es nivel 20, o sea, nada de defensa, o algo, no sé, no sé, para algo servirá, mirad, otro ítem, una maza, madre mía, 15,22, esta me la quedo, madre mía, qué cosas, bueno, y os presento, como ha quedado, una cosa, me voy a llevar personajes, ya para allá, romper cosas, he terminado, extrañamente, con un disco de stop, a modo de, es que me encontré, he estado registrando el inventario, que no me había dado cuenta, y tenía un escudo, hecho con un cartel, de parar, para tela, stop, lo muestro ahí, lo veis, tengo un cuchillo cutre, que he encontrado, de las cajas, para no gastar, las mazas, guay, y me encontré un escudo, más chiquitito, que el de los policías, y me lo he colocado, me lo voy a llevar para allá, uff, vamos a ver, es que, el peso está chungo, vamos a ver, y no puedo tirar una cosita de aquí, que no valga nada, por ejemplo, esto, que ahora mismo, no me sale, tengo más de una, ¿quién me está pegando? ¿quién me está pegando? Ahora, está loco Luca, deja de concentrarme, ¿podemos coger ahora? Uh, a ver, esto, que tampoco sepa qué son, fuera, a ver, el café, ¿para qué será? No sé, ay, no sé, hay que tirar, esto, que tampoco sepa lo que es, fuera, ¿por qué tengo más de uno? ¿en todo? A ver, podemos coger nuestra cosa, creo que hay que conseguir nueve, ¿qué tiramos? ¿qué tiramos? ¿esto qué será? ¿lo de apago? Es que, claro, hay que tirar, por lo menos, hay que tirar mucho, el hop, nivel de crafteo, pues lo voy a tirar, porque no sé para qué es, todavía no me lo han pedido, y ya veré cómo lo consigo, lo digo, ah, otra rata, no me ha subido al tejado, no me ha subido al tejado, nada pesado, queda ahí, queda, a ver, déjame coger mis cosas, tú que tienes, carne, no, paso, en serio, déjame cogerlo, ya, lo tengo, ala, me voy, pues nada, cuando llegue allí, me quitaré algún material, y cuando esté en el aparato, ya para romper cositas, vuelvo a activar el vídeo, vale, vamos a estar intentando guardar las cosas, en el warehouse, y no me ha encontrado con el primer cap de warehouse, básicamente hemos llenado de botellas, municiones de múltiples tipos, y se ha puesto el warehouse, que ahora ha explotado directamente, así que voy a desmontar casi todo lo que tengo, y vamos a ver con cuántas cachetarritas nos quedamos, vamos a ver, ya veis que tengo un montón de guardería encima, a ver, es que tampoco podemos dropear aquí, y aquí en la ciudad, hay como una especie de cacharritos, aquí veis, que es como para tirar basura, pero es que no, no se puede usar, a ver si usando el inventario, ahora me dejan, a ver, materiales, por ejemplo, el huevo mismo, nada, el chitín, ¿me deja? no, no veis, no se puede apuntar, estas cosas que, y tampoco se puede interactuar con ellas, supongo que no estarán implementadas, pues ya veremos cómo se va a hacer las cosas, en fin, vamos a desmontar cosas, nos vamos a cacharritos de rojo, uah, que ha pasado, vamos a interactuar, abrimos inventario, antes de desmontar, vamos a ver si vamos súper equipados, a ver, nuestros pantalón, por ejemplo, 6 de defensa, 4, 7, repetimos, 7, 5, 5, 6, 6, 11, 12, 13, vale, siguientes vamos a los petos mi peto da 5 defensa y este tan chulo 13 de defensa pues se ha cambiado el zapato juraría que se ha cambiado el zapato bueno 13 de defensa ahora mira lo que pasa con el zapato no me llega entera muy bien a ver, zapato 5 de defensa este no podemos equiparlo el del ladrón 5 de defensa seguro con bono de peregración y regeneración no tenemos más zapatos a ver, este, caca y este caca vale, perfecto escudos que tal bueno, lo miramos luego nuestra máscara da 11 no esta me la quiero probar pero no me deja probar este da 10 con armadura de regeneración y esto fuerza de ataque de melee resistencia a enfermedad energía resistencia a enfermedad pues no sé que será mejor con un puntillo más casi mejor bajarla de haciendo energía quizás no sé creo que sí porque en combate no hace falta para usar este objeto hay que usar el level 10 pues ahí no poner level 10 en ninguna parte no este 18 a ver más escudos que tengamos munición miles de municiones luchacos lanzas cuchillos esa es munición tesla pues nada yo creo que estamos más o menos bien desmontando señores vamos a ver cuántas sacamos aquí me está tela hilos y cuero cuero nada que triste este no que está muy chulo cuero no salado será posible que está para algo de alguna aplicación lo dejáis pendiente este no me deja ahora no estos son los de inicio tampoco los puedo dropear aquí dentro vale dame cositas muchas cositas muchas cositas así es las la es que no ¿Cuánto me da ese? 11 Uy, no me deja ¿Y el de poli? No Bueno, vamos a ver Este no me deja, este no quiero romperlo Sí me dejaría romperlo Daría 5 de defensa Que es lo mismo que este Quiero de bonos, fuerza Fuera Vamos a ver las armas Y aquí es donde empiezan los metales Vamos a ver, ¿nos dejará de montar la munición? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esta es la coil ¿Puede ser algo para mejorar Algún tipo de arma? Ah, estas son las armas que he utilizado ¿Puede ser? Mira, mira, mira Ya están empezando a salir los materiales Es plan, a salir madera y todo A ver, vamos a montar esto No sé si lo deja o qué ha pasado No, no sale nada de información A probar con las antorchas ¿Esto qué es? Tela Saliéndonos las antorchas Raras porque quedarnos con estas Vamos recuperando materiales Si les da la gana darnos Que no parece que tengan muchas intenciones Pero bueno, no pasa Son branch y telas Como que No nos vamos a morir por perderlos De paso Limpio el inventario de peso ¿Tú no? Que se metió en el saco Vamos a ver Un cuchillo cutre Cinco metal scrap A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no A ver, este Voy a cargarme primero los cutres ¿Esto puedo desmontarlo? No Este es cutre Hay uno He visto un chaco por ahí Una nudillera No me deja desmontarlas ¿Por qué? Creo mal Un cuchillo pobre Fuera No he desmontado nada ¿Por qué? Oye, las flechas no Que fue Estamos desflechadas bien Si esto ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Carbón por una bala No, prefiero la bala ¿Qué quieres que te diga? Aunque sea cutre Con lo mal que estamos de bala No desmontamos las balas Vamos a ver Flechas Nos las tocamos Tenemos un cuchillo de combate De cuatro Siete Me voy a dejar uno para Para pegar leche Por ahí A ver Los cuchillos dan Cuatro Siete Las nudilleras dan Pero esa no me deja desmontarlas No Cuchillo de cocina Uno Tres Pues si tengo uno raro ¿Por qué me voy a dejar el otro? ¿Eh? ¿En serio? LOL ¿Pero qué es esto? O sea, los cuchillos sí Pero los cuchillos de cocina no Porque es que No es lo mismo Parece lo mismo Pero no es lo mismo A ver Primitiva hecha Podemos desmontar estas cosas Sí Pero lo que nos da No Esto que es Piedra Nada Entonces no podemos desmontar Las nudilleras Bueno Esto seguro que sí No, te digo Pero esto es que es mucho más valioso Montado que desmontado ¿Por qué no puedo hacer esto? Si no Desecha Pero no me deja Me ve con las intenciones Y no me deja Muy mal Aquí tengo otro cuchillo Esto es una maza No, la maza ¿Cuánto hace la maza? Ni siquiera puedo equiparla Pues si no puedo equiparla ¿Para qué la quiero? ¿Eh? ¿Eh? A ver dónde está Esto hace 7,11 ¿Y esa super maza guay? Uf No No la vamos a quedar Sí La dejaré en el guard A ver si es que cabe Pues bueno No la ha dejado desmontar Yo pensaba que traía Los cuchillos a esto Traía los nunchakos Pero no la ha dejado desmontarlo No la ha dejado Y Destrazados Estas son las miles de botellas Que me van a salir En las cajas Materiales Es que no me cabían las cosas Dentro de En el warehouse Ya Me he estado sacando Pues nada Vamos a ver ¿Cuántos tenemos? Materiales De scrap Metal scrap Hemos sacado 23 ¿Vale? Pero es que Se me ha quedado A mitad de las cosas Sin poder romperlas Y voy a contestar En el water La parte buena Es que he conseguido Un escudo Que aquí llevo detrás No sé si Una arma aquí Para No Me la he quitado Pues me voy Bueno no Una nudillera Esas Ah Tiene pinchitos Vaya Me voy con mi escudo De parar Y ya vemos Cuántos tengo En el water Por Dios Que tranquilos Andando Oh Un jugador Mi AK-74 Algún día Poder usarla Contra un jugador Que no se entere A ver Era Metal O la Vamos a ver Metal 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 Aquí Aquí está Aquí Pues este es el total Que tengo ahora mismo 40 metal scrap Y esto ha sido Pues aproximadamente En hora Hora y media De Un expo Con Tres cajas Bastante largo Si Están dos cajas juntas Y una un poquito más separada En el Ochar De arbolitos de frutales Y porque me han fallado Ya digo Que traía más armas Pero es que me ha dejado Yo estas no las voy a romper Porque estas me hacen falta No piden mucho nivel Y hacen un montón de daño Y para bichos tochos La verdad que Es una alegría Y luego las nudilleras No me las he dejado Dejar romper Los cuchillos de cocina No me ha dejado Con romperlo Y este me da más rollo Yo no rompo ese Me gusta mucho Esto los tiraré Porque si no me deja romperlo Para que los quiera Y luego tengo municiones Ahí para para un tren Que como no uso Estas cosas Pues lo que voy a hacer Es meter las raras Es que no me cabe El guardia Lo tengo que reventar Voy a meter las raras La común Y la otra la tiraré Porque tampoco me ha dejado Desmontarla Bueno no sé si me dejarán montarla Ahora miraré Esta es la común Y la rara Y la pobre no Si puedo desmontarla La desmonto Es que no la uso No tengo las almas Ni tengo nada Aquí la munición De la pistola de plasma Que todavía no me he enterado Cómo se hace la munición He visto la pistola Pero no he visto la munición He visto el cartucho Para crear la pistola Pero no sé dónde sale Esto no Ahí tenemos la comuna De Tesla La rara Y la pobre no Paso Y esto Bueno no sé Me voy a tener que hacer Una limpieza Pero espantosa Esto me la había llevado Porque lo intenta hacer En la web Yo ya aparte Vamos El casco de policía Esto lo voy a dejar Porque no sé exactamente Qué hacer con ella Y esto lo voy a dejar Y esto no Pues nada Ahí os dejo el vídeo Para que veáis Que este vídeo Lo voy a dedicar Solamente para esto Porque he estado leyendo Quería hacer lo de los peces Pero al final Estaba leyendo por los foros Y tal Que no se puede hacer De momento Lo probaré Porque como veis Ya tengo mis puntitos Casi casi listos Me falta Un punto más Y tengo la caña Y ya testearlo Y como he visto Mucha gente Que estaba intentando Encontrar los metal scrap Y nadie contesta Y al final Terminó La gente Todo Que no sabía Que si buscaran En coches Que si no sé Qué Es una Vamos Ya habéis visto Que aquí Encontrar las armas En las cajas Que es facilísimo Que os fabricáis Las dos pips O sea que hay Unas 50 100 Ganzúas Y os vais Una tarde Viendo un vídeo Ahí A formear 4 o 5 cajas Que estén Más o menos juntitas Os vais sacando Cuchillos Ya habéis visto Bates Y cosas Que se puedan desmontar Y os van saliendo Los metal scrap Ya habéis visto Que me he salgado Un rato Me parece Que ha sido Una hora Y media Máximo Pues en total No sé Si lo llevo Encima No me podéis Aquí seguir Con ese cajero encima Lo veis 40 scrap Metal scrap Que ha sido En un ratete Así que nada Ahí lo dejo Se puede conseguir Así que Ánimo